¡Adelante, música! ¡Qué sensación extraña! ¡Qué soledad tan larga! ¡El alma que me llama! ¡Amor que me arreglaba! ¡Qué mágico! ¡Estaba yo distante! ¡Pero! ¡Pero quiero volver! ¡Volver enamorarme! ¡A compartir con alguien todo lo que ha de mí! ¡Quiero amanecer con alguien! ¡Que en la lucha por regirme! ¡Que separe bien mi cuerpo de mi mente! ¡Que sepa como amarte! ¡Que no quiera cambiarme! ¡Que me guste al sentirse en el amor! ¡Que no quiera cambiarme! ¡Que me guste al sentirse en el amor! ¡Que sepa como amarte! ¡Que no quiera cambiarme! ¡Que me guste al sentirse en el amor! ¡Y mi corazón se calla! ¡Mi corazón le llama! ¡Volver enamorarme! ¡No quiere más, no quiera más, no quiera más! ¡Volver enamorarme! ¡Y buscarte una presencia! ¡Que lo haga la vida! ¿Qué importa lo que pasa? ¿Qué importa lo que fui? ¿Por qué la vida escucha y a un hermoso me acorrece? Yo quiero proseguir, quiero amanecer con alguien cuya fuerza me defienda de mis dudas que se rompa mis silencios con preguntas que sepa cómo amarte, que no quiera cambiarme y lo amanecer con alguien que en las noches se confunda con mis sombras que comprenda y explica las escritas de mis sombras que sepa cómo amarte, que no quiera cambiarme ¡Gracias, profesores! ¡Gracias, profesores! ¡Gracias a todos!